Personalmente, muy contento con esta jornada en el mes de enero. Muy contento con la oportunidad que nos da la Argentina. Que estemos discutiendo derechos y desafíos en la educación en la República Argentina parecía una utopía. Hace 10 u 11 años, donde nuestro docente era el asistente social, el maestro. En la escuela se libraba la principal batalla de que nuestros hijos puedan comer, puedan tener alimento y puedan tener la contención a su niñez. Por eso yo debo partir de un profundo agradecimiento y un profundo reconocimiento a los docentes de nuestra patria que han hecho posible que también nuestro proyecto político reiniciara las realizaciones en la Argentina. Y si nosotros queremos construir nuestro propio futuro a partir de que la educación es central para el proyecto de país, es determinante asignar los recursos que sean necesarios para cumplir con este propósito. La educación no tiene precio, la educación tiene el valor superior del interés de la patria. Será con el financiamiento de los nuevos recursos naturales y energéticos, será con las regalías petroleras, será con los minerales, será con la nueva extensión al sector agropecuario, o será con lo que sea necesario hacer si queremos que Argentina sea y tenga el destino de grandeza que nosotros aspiramos para nuestra patria. Entonces yo estoy absolutamente de esto seguro que la educación se sostiene con decisión política y en la expresión del proyecto de país. Qué lindo va a ser y qué buena oportunidad que a Néstor y a Cristina se los recuerde como los presidentes de la Argentina educadora. Y ese es el desafío que nosotros tenemos como sociedad, hacer de Argentina una patria educadora. Yo vuelvo a repetir, sin docentes, con la autoestima alta, con la valoración, con los instrumentos de capacitación, no hay educación ninguna. Es todo puro cuento. El docente es el alma de la educación y si la educación es el futuro de la Argentina, en la capacidad de nuestros chicos está enorme parte del desafío que nosotros tenemos como sociedad. Por eso no podemos hablar de educación si no hablamos de financiamiento. Y no podemos hablar de proyectos de país si no discutimos cómo asignamos los recursos en nuestro país. Está en juego los modelos de país. O decidimos hacer un país bien nuestro, bien parido por nosotros, bien decidido por nosotros, con una educación que tenga y que palpite lo que palpita nuestro pueblo, que pueda interpelar la realidad, que pueda dar respuesta. Estamos en el camino que soñamos. El nombre de los cambios es la educación. Gracias por en enero discutir el país que queremos. No regalemos lo que tanto nos ha costado. Cada uno de ustedes sea fiel a su sueño y ahí nos encontraremos con el destino de grandeza que estamos convencidos que Argentina se merece. ¡Gracias!